Cuando un efectivo policial se dirigía a un procedimiento, cada uno tenía por ahí su forma de actuar, por así lo entienda usted. Pero hoy en día se trata de unificar los criterios mediante esta capacitación y mediante manuales que se recibe de la Corte Superior de Justicia y referente también al Ministerio de Seguridad de la Nación. Es una fuerza efectiva de 83, compuesta por 39 masculinos y 44 femeninos. Cuando se incorporen a la fuerza y empiecen a trabajar en las comisarías, conozcan sobre lo que dice la ley de violencia de género, sobre los distintos tipos de violencia, pero fundamentalmente que conozcan cuál debe ser el accionar policial y además que conozcan también todos los pasos que debe realizar una mujer que sufre una situación de violencia, de los distintos tipos de violencia. En ello radica esta necesidad de contenerla desde el primer momento, dejar que se exprese, no cuestionar lo que la mujer dice, cosa que a veces esto suele ser un error que se comete, algo así como el que habrás hecho vos para que te pase esto, esto es lo que tenemos que ir mejorando, dejar que se explaye y que pueda expresar lo que le pasa. Tenemos que tener en cuenta que la mujer cuando decide hacer una denuncia es porque ya lleva mucho tiempo pasando por situaciones complicadas. Los grandes estudios hablan de años de sufrir violencia para animarse a contar lo que a una mujer le pasa. Entonces, bueno, todo esto debe ser tenido en cuenta. Por supuesto la mujer tiene derecho a ingresar acompañada por alguien de su confianza y después la policía debe continuar su tarea elevando las cuestiones al juzgado que corresponda según el tipo de denuncia que se está remitiendo. Gracias.